Y vamos a rezar el Ave María en doce idiomas, a nuestra Madre, a nuestra Santa María, la Virgen. Español Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Portugués Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Chino Mandarin Inglés Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres. Amén. Italiano Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Francia Quiero ver are María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las grandes mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Croata Is drago mario, milochtipuna, goxpodim sobun blagoslovena, tinexusenama I blagoslovet, plodut, trovet, goyeisus, is beta mario, maiko bocha, molizanas gresdike, sadaynashasus martinasche, amén Alemán Que kuset sat tu magia, hold der nade, held des mitir, tu bist gesenet ut ut et power, ungesenet, hitzit fut, daiv des laides, i jesus, halik he magia, mutrio gotes, bete pu konzunda, i est, kon, in det stonda, kun sos stores, amén Amin 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 Russo Amin 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 Adiós.